Muy buenas mis fraldos y melenas Vamos a hacer un Un videoprueba Y a la vez vamos a probar este juego Que me han cedido Ya sabéis, he tenido el PC Malito, lo he conseguido arreglar Mediante un consejo Por ahora va bien Voy a grabar este video, a ver si graba bien Si no hay apagones, si no hay nada Intento forzarlo un poco Y vamos a probar a ver Que tal está el juego de Nova Drive Que me han ofrecido, ni siquiera lo he pedido Me lo han ofrecido y han dicho ¿De qué va? Pues creo que es una especie Como de navecitas, road like Pues como veis, no hay mucho que decir Está en inglés, por cierto No está en español Tiene un purrao de idiomas Pero no está en español Ah, vale En serio ¿Y cómo se mueve así? O sea, se mueve Se mueve muy raro Vale O sea, con el ¿Sabéis cuál es el problema? Que estoy pensando Que... Vale, ahora sí, no O sea, se me movía Se me ha empezado a mover muy raro Con el mando Y con el ratón Todavía más raro Vamos a quedarnos quietos aquí Es como un road like Pero navecitas O sea, es... Me recuerda mucho Al mítico juego este ¿Cómo se llama el juego este...? Mítiquísimo ¿Qué es eso? ¿Qué es estar así? Ah, vale Ah, y puedo comprar cosas ¿No? Compro esto ¡Wow! Ya está Ya... A mí ya nadie me tose Ya está Ya Ya la he ganado Bueno, es un road like O sea, en el sentido de que Tengo esta habilidad Pero en algún momento Se puede... La puedo cagar Estos juegos son así O sea, cágala en dos segundos En uno coma Mira, ¿ves? Se me ha dado algo más Vamos a comprar esto Yo qué sé ¡Venga! Ahora es de... Ahora soy de juego, chaval ¡Wow! ¡Os habéis cagado! Eh, este tipo de juego Para... ¿Cómo decirlo? Para echar unas partiditas No está mal, ¿no? Es que ya digo Me recuerda mucho a uno En concreto Me recuerda a uno Muchísimo Yo qué sé ¡Hostia! ¡Oh! Se ha matado Se me hace... Se me hace un poco extraño A la hora de mover Pero... Pero no pasa nada O sea, tío Ahora tengo una... Tengo una espada, ¿sabes? Bueno Espérate ¿Y ahora qué compro? Esto mismo Yo qué sé Venga Una vez Siempre me gusta Tener acompañantes No sé No sé ni lo que estoy... La F Ah, la F Me saca bichitos Por lo que veo ¿No? Creo Me saca otro, ¿no? Así que te... Igual es cuando se recarga Vale Hostia, es que no sé No sé qué comprar Estoy comprando por comprar, ¿eh? No sé si os estáis dando cuenta ¿Me están tirando meteoritos? O sea, o... No, eso son... Cometas Me esperaba que el roll life fuese bastante difícil O me ha tocado Una pedazo Una pedazo... Habilidad O... O no sé Bueno Encima tengo escudo, ¿sabes? Que el escudo no se me ha quitado O sea, llevo la pantalla número 6 Jefe Quefazo 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 Ya me ha... Ya me ha cortado Aquí Jefe Dios Venga ¿Lo he matado ya? Eso me... No No, eso es mío Eso es mío, ¿no? No, eso no era mío Ja, ja, ja Eso no era mío Está guay, ¿eh? Me ha gustado Está guay Está guay Vale Es así Esto es el juego, ¿vale? ¿Cuánto llevamos jugando? Cuatro minutos Voy a probar un poco más Me ha gustado ¿Qué es esto? Un look Vale, estos serán Las habilidades, ¿no? Sí, todo esto Guau, chaval Claro Es que habrá que ir desbloqueando las cosas Vamos a... Vamos a echar una partidita ¿Qué es esto? Para perder Practice... Es que no sé qué es esto ¿Puedo poner este? Bueno, no voy a poner nada Porque no tengo ni idea de lo que es Y... Me ha salido antes una buena habilidad de disparo Y ahora ya verás Me va a costar tener la habilidad de disparo Que no sé antes Porque me ha matado Exactamente Esos dragones No les podía matar Tú A ver Esto pinta bien Vale Escopeta Igual no pinta bien, ¿eh? Porque hay que apuntar ¿Qué buño? Jojo, ¿eh? Bueno, al menos nos mata un golpe Bueno A ver No está mal No es que sea especialmente sencillo Al menos Por ahora, al menos Guabe 5 ¿Qué significa guabe? Que no sé Quieto, chaval Vas a comer tú la poronga Va a poner esto ¿Eh? ¿Tengo escudo? ¿O puedo rebotar? Pues para rebotar Vale ¿En qué pantalla me quedé? La número 6, ¿no? Vale ¿Soy yo? Quita más ahora mi nave No, majo Vamos a Ponernos esto Hostia, ahora sí Velo Aquí me van a matar Porque tengo la escopeta ¿No puedo cambiar de arma? Me gustaría cambiar de arma La verdad O sea No es que me disguste La escopeta Pero Prefiero algo más rápido Como lo otro, tío Lo otro molaba más Vas a que quita un huevo La escopeta Expande bastante No No ¿Me ha dado? No, me ha sido bueno Me ha dado Bueno, ¿qué? ¿Cuándo me dais una habilidad nueva? Ah, mira como giro Mira como giro Es muy sencillote Para ser A ver, no está mal, ¿eh? O sea En el sentido de que Para hacer unas partiditas Esto está bastante bien ¿Qué me dices? ¿Qué me cuentas, amigo? Joder, qué rápido Vale No sé Pero cuando paso de pantalla Yo sé que cuando se rellena eso O eso es la puntuación ¿Cuándo se pasa de pantalla aquí? Me gusta Ahora soy una especie Una... Vale, ahí está el jefe Ahora te aniquilo, chaval Bueno, ahora lee lo que es Aniquilado por completo Esto, esto me gusta más ¡Ah, mierda! Ahora se me ha cambiado El... Hostia, hostia O sea que cuando pasas el jefe Se complica ahora la mantranca Claro, te hace mover de más Esto no está mal Pero... Como que no quito mucha vida ¿No? Me ha dado a mí la impresión Igual no está subido Esta habilidad Hostia, hostia Guau, casi 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 lo que es La acabo bastante Ahora soy una escopeta ¿Qué coño? ¿Qué? ¿Qué? ¿Agujero negro? Cuidado Agujero negro ¡Ah! ¡Buah! ¡Qué guapo! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿No he muerto? Vale No he muerto Voy a cambiar Vea La escopeta otra vez Vea Ahora dispara más rápido Claro A ver ¿He pasado de pantalla? ¿O si no me llega a dar...? No sé No sé qué ha pasado Pero bueno Me ha hecho bastante grave Pensé que había muerto Mira Mira Eso como yo ¡Qué hostias! ¡Qué cabrón! Mierda Me ha dado bastante fuerte Mira Puedo dar la F Sale O sea ¿Solo puedo llevar dos O cada cuantos? Vale Esto se empieza a complicar Se empieza a complicar Se empieza a complicar La marrana Y hay que estar Vale ¿Qué más? Hostia Este mola ¡Eh! La espada La espada La espada La espada Esto mola Estoy así Estoy así La espada así Amigos Ya está Ya está Tenemos Tenemos hecha Tenemos hecha la ran Jefe Bueno Miniboss Tenemos hecha la ran Ya está A ver ¿Qué más sacamos aquí? Tenemos hecha la ran Totalmente Antes ha sido de prueba Antes ha sido de prueba Y ahora no ¿Muere? ¿Por qué no ha muerto? Vale Yo quiero saber ¿Cuándo subo y de nivel? La verdad Es que Me Lo digo en serio Me gustaría saber ¿Cuándo subes de nivel? El personaje Cuidado La cola La cola hace que rebote Mira Vale Jefe Hostia Hostia ¿Eh? ¿Dónde le tengo que dar a esto? ¡Eh! No vale Si me daban la cola Me mata No vale Si me daban la cola Me mataba ¿Qué me dices? ¿Qué me cuentas? ¿Qué me haces? Hostia Mira lo que he desbloqueado Sí, pero si desbloqueo eso ¿Se desbloquea aquí? Es que aquí no se desbloquea nada Estos son zonas ¿No? Por lo que veo Claro Como es un early access Por cierto O sea, no está terminado Entonces Eh Lo voy a dejar aquí Voy a dejar aquí Porque no quiero hacerlo bastante largo Porque Como es hacer exactamente lo mismo Es un escenario solo Está en early access A mí me gusta porque es Son ¿Cómo decirte? Son Pequeñas partiditas que te echas Estoy un poco aburrido Va Cojo Navecitas Antiguas En plan roguelike Mato Que disparo por aquí Que disparo por allá Yo igual diría A jugar en mando No sé por qué En ratón Si disparaba No me podía mover Al menos en mando Si lo que pasa es que a veces Cuando giras en un lado En el otro lado Gira Gira raro Pero bueno Me ha gustado No sé Me ha Me ha convencido En el sentido Que se ve bien Es una idea Bueno Clásica Clásica Tirando A lo normal A un indie normal Pero me ha gustado Sí No sé a qué precio Estará ahora mismo Pero yo esperaría Que terminara en el juego Primero que termine en el juego Porque si todas esas zonas Van a estar abiertas Luego Que igual no Que igual las tengo que abrir yo Que no lo sé Que no juego Estoy jugando 13 minutos Yo voy a esperar Bueno 14 minutos Yo voy a esperar A que A que termine El Early Access Porque creo que no ha terminado Voy a comprobarlo Ahora mismo Y ya de paso Así veo Que tal Que tal PC-chan Que tal mi PC Si Si va aguantando Bueno en el sentido Si Tiene Tiene logros Según los Early Access Sí Está Está en acceso anticipado Todavía al juego Así que eso Yo esperaría Que termine Primero termine en acceso anticipado Como por ejemplo El Ender Lilies Que hice el directo Del juego De acceso anticipado No podíamos seguir Porque no podía Pero bueno Sin más Lo recomendaría Pues yo Si quieres jugar a un juego De echarte unas partiditas Un poquito No está mal Porque por lo que se ve Tiene muchas funciones Tiene muchas mejoras Tiene muchas armas Lo único que el escenario Puede ser repetitivo El caos Puede ser un poco absoluto A ver Lo de moverte Es un poco raro a veces Pero bueno No pasa nada Es acostumbrarse Yo La primera me han matado rápido Luego me he acostumbrado Lo que pasa que no sabía Que la cola me quitaban vidas Y me daban Así que nada Pues sin más Me despido Y hasta la próxima Mis pelinas Espero que os haya gustado No va a drive Adiós Adiós